Realmente es un sueño se concretando, esto nació en nuestro corazón año pasado, la organización del evento. Cuando fuimos reservar el local, en principio vino nuestro equipo y reservó un local de 180 personas, yo dije no, eso es muy poco, es muy poco porque queremos ser algo realmente grande, disruptivo, tenemos que hacer con que más personas puedan llegar y el viernes ya teníamos ocupación total, ya suspendimos las inscripciones y no dejó de llegar y creo que estamos superando las 400 personas, un éxito total. Y lo más lindo tuvimos el apoyo del gobierno, Senaxa, viceministro de ganadería, La Rural, doctor Pedro Gali, prestigiando nuestro evento, pero encima de todo, todas las personas que están aquí, los estudiantes, los técnicos, los ganaderos, esto es lo que está dejando el evento brillante y las dos primeras disertaciones que tuvimos, mira, yo creo que si tomamos esto, ya pagó el evento, las otras 5 o 6 presentaciones que vienen, ya son extra a toda la información y la relevancia de la información que tuvimos, Julio, algo que si los productores llevan lo que se aprendieron en las dos primeras charlas, nosotros vamos a tener un upgrade, un salto gigantesco en la producción de la ganadería de nuestro país. Doctor, el confinamiento ya es una herramienta que ya se usa mucho aquí en Paraguay, sin embargo tiene un potencial de crecimiento muy grande todavía y los productores, por lo que estaba diciendo, hábidos de conocimiento también, entonces estamos por buen camino en ese rotero. Seguro, Julio, porque, ¿qué pasa? Yo mencioné la apertura sobre la cuestión de la integración agricultura-pecuaria, ganadería. Cada vez más vamos a tener menos áreas para pasturas, menos áreas para hacer la cría y la suplementación, no solo de la etapa final. Por supuesto que esos kilos que ganamos en esos últimos 90, 100 días de engorde que tenemos, son como 6, 7, 8 meses, un año si fueran en pasturas. Entonces, acortamos el ciclo, hacemos que tengamos un animal con una calidad de carne muy superior, con una estandarización de las carcasas, siendo mucho más rentable para el productor, para la industria y, sin duda, la calidad de carne que llega al consumidor. Entonces, cuando vamos sumando todo esto, no podemos retroceder. Hoy, 25% de los animales que se van a frigoríficos son terminados bajo confinamiento. Yo creo que en los próximos 5 o 6 años, yo creo que no llegamos a 10 años, nosotros vamos a tener una inversión de esos números y vamos a pasar a tener mínimo 75% de los animales que se van al matadero terminados en frigorífico, sin contar también con la parte de suplementación en recría y lo que acabamos de escuchar, la programación fetal, la importancia de suplementar la vaca en el tercio promedio, tercio medio de la gestación que influye en el desarrollo del animal, en la cantidad de fibras musculares, algo tremendo que es muy reciente, estudios de 1, 2, 3 años máximo atrás, muchos estudios nuevos. Entonces, lo que estamos trayendo al país es realmente información de mucha relevancia que puede cambiar el futuro de la ganadería. Finalmente, doctor, para liberarlo, hay muchos temas que hay que tratar, pero ¿cuáles fueron los conceptos, cuáles son los conceptos específicos o puntuales que se trataron ya o se van a seguir tratando en la jornada? Están a cargo de profesionales nacionales e internacionales. Asimismo, esos conceptos fueron, el evento fue delicadamente preparado, pensado y organizado. Hay toda una secuencia dentro de las disertaciones en que empezamos a hablar de los números de Paraguay. Ahora, entramos en programación fetal, vamos a pasar a recría, después vamos a los tipos de dietas para los confinamientos, después vamos a hablar también de la importancia de las dietas para disminuir los factores de estrés que hay, porque traemos un animal que está a pasto con una extensión grande y le encerramos con un otro tipo de alimentación. Todo ese proceso de adaptación tiene su secreto para que acontezca. Entonces, de inicio a fin está todo ordenado y también el doctor Branco va a hablar sobre la cuestión de las alternativas que podemos tener frente a las prohibiciones de uso de antibióticos y enóferos, que para la Unión Europea ya es una realidad hoy. Los productores que están bajo CITRA para poder exportar a la Unión Europea ya no pueden más usar este tipo de aditivos. Y entonces el doctor Branco va a hablar sobre esto, porque tenemos que, como empresa de nutrición, estar listos para poder entregar al productor que no puede más usar estas herramientas una alternativa que sea aún rentable para que él pueda seguir produciendo.